Hoy saludos para Miguel, saludos para toda la banda Todos mis vagos, sin suerte hoy de parte del puto drama Voy hasta la colonia Las Teresa Bueno para mi carnalito, hoy para Rumberito Saludos para Rumberito Pérez Saludos a todo el barrio, La Curva Loca 13 Hasta Silago, Anahuato, si señor Ya se reporta toda la banda, toda la banda Curva Loca 13 Silago, Anahuato El Rey del Chévere, que chévere Y vámonos Rikis, vámonos Rikis Porque llegaron las chuletas Llegaron las chuletas, señores y señores Llegaron las chuletas, chuletas, chuletas Son chuletas sin hueso, le podemos decir Hoy para el Rey y Original del ICC San Luis Potosí La Sorromanía El Rey del Chévere, que chévere El Rey del Chévere, que chévere El Rey del Chévere, que chévere Hoy nos vamos a San Luis Potosí El Rey y Creador del ICC El Rey del Chévere, que chévere Hoy nomás, que bonitas cumbias Esas si están sabrosas Venga el sabor poblano El ecuatoriano Lo colombiano Peruana Es nuestro gusto Es nuestro sabor Y las argentinas Y las argentinas no pueden faltar El Rey del Chévere, que chévere Hoy saludos para toda la banda Hoy saludos para Alex Ponle sabor al buque El buque, 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 buque Hoy al ritmo y al sabor Del Chévere, que chévere Ya nos acompaña nuestro carnalito Ese buque El buque, el buque, el buque, el buque El rey del Chévere, que chévere Échale sabor al buque Que, que, que Hoy saludos Mi carnalito, publicidad de la cabra Los Ángeles, California Hoy nomás Publicidad de la cabra Los Ángeles, California Sonido de Cero El Rey del Chévere, que chévere Suena el sabor Hoy saludos para Alex Para Gabriel González Hoy de parte de Arida y Juárez JG Suena el sabor Que, que Hasta el gabacho El Rey del Chévere, que chévere Hoy en especial Mi compadrito La Zorro Manía San Luis Potosé El Rey y Creador Del AICC Y que suene Sus chuletas sabrosas Que, que Estás escuchando Aterrar Y la voz Hoy saludos para Paulina Marín Hasta Tránsito Venga el sabor para ella Para Jorge Tablita y Luis Toda la familia Marín Hasta Tránsito Hoy para toda la gente Hasta la Martín Carrera Y Viveros Y Catepec El Estado de México Para toda la familia Mata Saludos para La abuelita Luz La tía Sonia Adriana Pelón El Negro Hoy para El Pelón Hasta el Cielo Y saludos Para las pequeñas Hoy para Tamara Nicole Jimena Y para El Sebas Y hoy en especial Para su mamá Mari Ponle sabor Joaquín Joaquín Mata Hasta el Estado de México El Rey del Chévere Que Chévere Oye que sabor Que bonita cumbia Ay papayas Venga el sabor Estás escuchando Atragar la voz Bueno por ahí quedó la bonita cumbia Hoy para toda la banda Sonidera aquí en Guanajuato Capital Y todos Sus alrededores Bueno y quiero saber Muy especial Mi carnalito Publicidad de la cabra Hasta Los Ángeles California Hoy que le ponga sabor Sonido de Seo Estás escuchando Atragar la voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video